¿Cuáles son los sueños de un chico en una localidad tan pequeña? ¿No habrá sido ser gobernador? Sueño que sí tener el día de hoy. Presidente. ¿Qué querías ser presidente? Para soledad se llamaba grande. No, la verdad yo siempre quise estudiar, tener una carrera universitaria. A mí me inculcaron mucho de chiquito el estudio. Y mi sueño era ser graduado universitario. Después, bueno, encaré la carrera política, pero mi sueño era ser graduado universitario. Sí, fue raro, porque fui a la facultad a acompañar a un amigo que se iba a anotar en ciencia política. Y nos agarró una chica que estaba en el centro de estudiantes, María Eugenia Smuk, que hoy es presidenta del Consejo Deliberante. Y nos contó y nos voló la cabeza de lo que era la carrera. Y bueno, ahí me anoté también en ciencia política, pero me había ido a anotar en ingeniería química industrial. Vivir y nacer en un pueblo para mí es lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano. Bueno, porque el pueblo es una institución democrática. Va a la misma escuela el hijo del más rico del pueblo con el hijo del más pobre del pueblo. Va al mismo club el hijo del más rico del pueblo con el hijo del más pobre del pueblo. Van al mismo boliche. La verdad que éramos todos amigos. No había, cuando éramos chicos, diferencia de clases sociales. Esto íbamos a jugar a las casas que en ese momento tenían pileta. Y íbamos a jugar al campito todos juntos. Y la verdad que pasamos momentos extraordinarios en el pueblo. Y bueno, fue hermoso, fue hermoso, fue hermoso. Fue algo que no me he olvidado. Me fui. Encima me fui cuando tuvimos... Ahí nuestra familia le fue muy mal económicamente. Mi papá tenía campo. Y junto a muchos productores agropecuarios, los 90 quebró. Me quedó solamente un departamento chiquitito. Que sería como esta oficina. Y nos dijo, miren, a mi hermano más grande. Tengo el departamento para que ustedes puedan estudiar. Pero no puedo ni darle para los impuestos ni para la comida. Si es, se la arreglan. Entonces bueno, salimos a laburar los dos para poder estudiar. Bueno, empezamos a... Estuvo bueno, porque yo había trabajado en el tractor todo el año. Habíamos comprado una moto. Habíamos tenido un barcito en el verano con mi hermano. Entonces cuando me fui a Rosario, empecé a trabajar de cadete. Y ahí al año y pico que estaba de cadete, le digo a mi hermano, Che, Damián, si tenemos siete cadetes y seis lugares que contratamos, nosotros podemos administrar. Armamos una pequeña empresa. Y en vez de estar arriba de la moto ocho horas, podemos, le digo, estudiar. Eran como los dueños de pedidos ya. Bueno, y pusimos una empresa. ¿Soy el primer pedido ya de Rosario? Pusimos una empresa, sí, sí, es verdad. Que se llamó Correcaminos. Fue la primera empresa de cadetería y de mensajería. Y al mes y medio que habíamos puesto la empresa, teníamos 60 empleados. No, nos fue muy bien, muy bien en lo económico. Pero nos fue recontra bien esos años. Hasta que la estructura era tan grande que ya, imaginate, 20 años teníamos, 21, entre yo y mi hermano, que se nos hacía difícil controlarla. Vendimos la llave de negocio y nos pasamos al transporte de carga ahí. ¿Empresario te mire y dice, ¿y para qué se metió? ¿Para qué era la política? ¿Empresario de lujo? No, bueno, nos iba muy bien. Tuvimos una consultora también. No, siempre hice política, siempre fui un militante del radicalismo. Y bueno, y Miguel, yo lo quiero como un padre, no un padre biológico, sino un padre político, de esos que te enseñan todo de la función pública. Y cuando Miguel me convoca, yo era diputado reelecto. Entonces Miguel me plantea, yo bajo un viernes a las 8 de la mañana de la oficina de Miguel, en Rosario. Y viste, le dije, llame a mi mamá. Le digo, mamá. El ministro de seguridad llamándole a mamá. Miguel me pidió... Mamá, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? No, Miguel me pidió que... No, le había dicho que sí. Miguel me pidió que sea ministro de seguridad. Y me dice, ni se te ocurra. Claro. Le digo, vos sos diputado reelecto. Y le digo, mirá, me llamó el gobernador, no le puedo decir que no. Pero vas a... Viste, ahí duran 3 meses. Viste, habían pasado un ministro. Bueno, como ahora, ahora pasaron 4. Le digo, mamá, es la persona que elegimos para que gobierne la provincia. Estoy comprometido con el programa, con el proyecto. No, puedo decirle que no. Y bueno, le dije que sí. Obviamente, imaginate mi papá, mi mamá, muy preocupados, mis hermanos. Pero bueno, les metimos para adelante, practicarlo. Yo mirar deporte no miro mucho. A mí me gusta hacer deporte. ¿Practicaste boxeo? Sí, boxeo dramateo. Fuiste boxeo dramateo. Ahí te dijeron que el que estuvo a punto, voy a utilizar un término duro, de cagarte a trompada, a vos fue el loco bielsa. O sea que... Pero es verdad, porque yo no puedo creer eso. Sí, es verdad. ¿Te comienes que lo comienzas? A mí me iba a cagar trompada, seguro. Ah, no sé. No, te cuento la historia. Bueno, íbamos a un gimnasio juntos. Era cuando la selección argentina había quedado fuera del mundial. Y ha sido 2000... ¿Qué fue? 2004, 2005. Y entonces íbamos al mismo gimnasio. Y como yo de fútbol no entiendo mucho, yo no le rompía, viste. Entonces habíamos pegado onda. Y él me llamaba para entrenar juntos para hacer guantes. Y entrenábamos juntos. Bueno, él es un hombre grande, muy grandote. Entonces entrenábamos bastante. Y una vez surgió que íbamos a hacer una peli exhibición juntos en el gimnasio para recaudar fondos, para comprar bolsas en el gimnasio. Entonces, imagínate, Marcelo y él se da aquí. Yo estaba feliz. Y un día me llama por teléfono y me dice Don Maximiliano. Don Maximiliano, ¿cómo le va? Mire, le quiero decir una cosa. Me surgió un trabajo. No vamos a poder hacer la exhibición. La vamos a tener que hacer más adelante. Era la selección de Chile que le había... El trabajo que le había surgido. Soy muy creyente. Yo soy muy creyente. Y cuando era ministro, que la verdad que a veces me sentía muy angustiado por las cosas que pasaban, cosas tristes, cosas fuertes, cosas muy duras, ¿no? Recuerdo la primera vez que pedí verlo, habían matado a un chiquito de dos años que obviamente nada tenía que ver. Y me había afectado mucho en lo anímico porque uno se da cuenta después, mirando a la distancia, que obviamente uno no es el responsable de esas cosas. Pero yo sentía la carga de sentirme responsable de los hechos duros que pasaban. Yo lo iba a ver al Padre Ignacio y la verdad que me hacía muy bien. Y Ignacio me atendía. Me atendía los miércoles a la mañana. Y bueno, me esperaba siempre con una factura, unos mates. Y tuve la oportunidad de hablar mucho, muchas veces con él. Y la verdad que creo que es un hombre santo. Creo que es santo. Ignacio es santo. Es una persona que no solo es volcada a la fe, sino una persona que hace milagros. Y a mí me ayudó mucho a contenerme y a mostrarme un norte. Yo creo que lo que a mí me diferencia es el perfil que tengo, ¿no? El carácter, la fuerza, la gestión, la capacidad de gestión, la capacidad de armar equipos, armar programas, la experiencia. Sin hablar mal de nadie, digo, yo gestioné el lugar más difícil que hay en la administración pública en la República Argentina. No hay cargo más difícil que ser ministro de seguridad de esta provincia con los problemas que tiene esta provincia. Y pude mostrar resultados mejores, no buenos. Mejores de los que había y mejores de los que tenemos hoy. Y ese perfil, esa templanza que tenés que tener, ese carácter que tenés que tener en la función pública, se aprende, pero fundamentalmente se nace con eso, ¿no? Y yo no creo que haya muchos candidatos que pueden demostrar primero la vocación que tengo y que tiene nuestro equipo para la función pública, pero en segundo término, la claridad en los programas, que podemos hablarle a la gente de lo que vamos a hacer concretamente. No, no, yo, los amigos míos son los amigos de la política, que en definitiva es mi trabajo. A su vez, cuando tuve trabajos afuera de la política, siempre privado, yo todavía tengo una empresa, mantengo mi empresa, porque intento también tener la realidad y seguir trabajando, porque siempre entiendo que los cargos públicos son por un tiempo, no es que uno tenga que vivir toda la vida del Estado, no estoy de acuerdo con eso, y por ende, siempre intento mantenerme activo en el sector privado, pero mis amigos es como que comparten mi trabajo y son las personas con las que estoy. Y no, no soy para nada salidor, no me gusta, tuve boliche y tuve bar. El bar se llamó Back Bunny, Armagedón, el boliche DEN, yo hice de todo en mi vida, no tomo alcohol, no tomo nada, ahora soy aburrido, antes no. Mi hermano más grande se acuerda toda la historia mía y de él, no, no sé qué, no, fue como que las bloqueé, las bloqueé, no sé, pero mi hermano cuando nos juntamos con amigos de la infancia o qué sé yo, alguna vez, empieza a contar historias, tantas cosas, y me voy acordando, digo, tantas cosas hicimos. Che, bueno, no me hagan quedar mal, qué decirles, de la noche tengo un montón de recuerdos hermosos, lindos, pero no era tan sabandita, no es tan así, así que bueno, reconsidren lo dicho. Mi hermano era terrible, terrible, mi hermano más grande, terrible, el más chico, bueno, pero el más grande, terrible. No sé si hay alguien más preparado que yo para gobernar la provincia de Santa Fe, yo me formé, me preparé, trabajé toda mi vida, viví siempre acá, trabajé siempre en la provincia de Santa Fe, recorrí en innumerables veces la provincia de Santa Fe, conozco cada uno de los sectores productivos, cada uno de los sectores de la industria, conozco los empleados públicos, yo en el área más difícil que tiene el estado de la provincia, que es el Ministerio de Seguridad, logré bajar el delito en la provincia de Santa Fe, con las dificultades que eso trae, delito que creció cuando me fui del Ministerio de Seguridad, claramente y de manera contundente, arme equipos, pensamos programas, y le vamos a dedicar la vida, porque primero que queremos a esta provincia, pero en segundo término, estamos convencidos de que la provincia de Santa Fe puede liderar el cambio en la República Argentina, si uno apuesta a la producción, si uno apuesta a la industria, si uno mejora la calidad educativa, resuelve los problemas de inseguridad, nuestra provincia es hermosa, entonces estoy muy convencido de eso, y creo que puedo liderar el proceso político que viene, el proceso de cambio que va a venir en la provincia de Santa Fe, así que voy a ser un buen gobernador, porque voy a trabajar todo el día para que los santafesinos estén mejor, y tengo un montón de gente además, que va a trabajar todo el día al lado nuestro, y nuestra provincia, vamos a estar orgullosos de la provincia que tenemos.